La verdad que hacer un documental sobre Legales yo no sé por qué es interesante. Me parece lo más impactante y demoledor que ha habido en la historia del rock español. Un talento absolutamente salvaje. Un sonido impactante, siempre recuerdo eso. No había absolutamente nadie que hiciera eso en el panorama del rock. Conseguimos todo lo que se podía conseguir en la época. Y Legales fue un grupo de muchísimo éxito. Destruye una y otra vez. Y Legales siempre ha sido el vehículo de expresión de Jorge. Él y una guitarra son la misma cosa. Jorge rompió con todo, Jorge era diferente. Un tipo de estudio profundo. Este tío está loco. Sí, a mí cuando me lo presentaron era Jorge el loco. Una personalidad imprevisible. Donde tantos surfers perdieron la vida. Es pitofrénico. Si debía o no debía. Jorge puede estar pasado de pastillas. Si se metía o no se metía. Pero nunca dio un mal concierto. Hay un tipo que hace surf de noche. Y una noche con Jorge podía acabar de cualquier forma. Extraordinario bocazas. Este tipo vale duro, de punky, jajazo, jajón, no sé qué. Sí, una vez le partió la cara a un técnico de sonidos. Me equivoqué y me pegó un cabezazo. Le metí una patada en los huevos. Yo creo que ha habido pobos huevos tan punks como nosotros. Yo creo que Jorge es el que ha pegado a las mejores hostias en la historia del rock español. Hay muchas anécdotas, millones. Y hay mucha leyenda. Sabrías quién es si me vieras de cerca. Genio y figura, ¿no? Entre Freud y otros cuantos podían hacer un documental alucinante.